Y desde la Policía Nacional, Sara sostiene que estos hechos son agilados. Argumentan sobre el punto que, bueno, la masiva difusión, tanto a través de los medios de comunicación como también así en las redes sociales, hace que genere esta sensación de temor por parte de la ciudadanía y a la vez deje hasta una mala imagen a las autoridades policiales. Pero de igual forma sostienen que tratándose de este nivel de delincuencia es algo hasta habitual, incluso señalan que se reflejan en números o en datos también comparativos con años anteriores. Lo que sí llama la atención de la Policía Nacional es el grado de violencia con que actúan tanto contra las víctimas como también así contra, mejor dicho, aquellas personas que intentan defender o frustrar un intento de asalto, o un asalto propiamente dicho. Escuchemos en esta primera parte lo que señalaba la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisaria principal, María Elena Andrada. Esta accesibilidad que tenemos a registros fílmicos de circuitos cerrados de las casas, esto hace que la información sea viralizada por diversos medios, por los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué genera? Que ese índice de percepción de inseguridad crezca más de lo debido. Aclaro, yo no estoy negando que los hechos ocurren. Este tipo de casos o este tipo de hechos siempre ocurren. ¿Sí? ¿Qué quiero decir aislado en el sentido de que como que cobraron notoriedad no más por la masificación de estos registros? Es que parece que estamos demasiado mal. Sin embargo, estos hechos siempre han venido ocurriendo. Lo que quizás haya aumentado es el grado de agresividad de los delincuentes con relación a las víctimas o con relación a quienes quieren prestar auxilio a una víctima. Se escuchamos en esta primera parte a la comisario brindando detalles, entonces, o mejor dicho, brindando ya la postura de la Policía Nacional en estos hechos. Ellos se ratifican, se sostienen en base a los números registrados, también en la misma cantidad de meses, estamos hablando de enero a finales de mayo del 2019, 2020 y 2021. Bueno, ya progresivamente y bueno, es donde ellos mencionan que los números fríos señalan que efectivamente en este año se cuentan con menos cantidad de denuncias o menos hechos delictivos de esta índole. Por otra parte, son conscientes de también los hechos que se van registrando y es por eso que justamente retomarán estos trabajos de patrullas intensivas, específicamente los horarios picos, a fin de garantizarle la seguridad a la ciudadanía. Escuchemos lo que decía sobre este punto la jefa policial. Los números revelan que esta ola de inseguridad que tanto se está promoviendo no es tal, no es tal. Entonces, de todos modos, hay que ver una salida, digamos, ventajosa para todos. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Vamos a, a partir de mañana, realizar nuevamente o impulsar estas famosas patrullas gigantes que anteriormente se venían haciendo, ¿sí? Sobre todo en horarios picos y cuando hablamos de horarios picos nos estamos refiriendo al horario en que mayormente la gente sale de sus casas para ir a los trabajos, que es bien tempranito, entre las 4 y las 8 de la mañana y durante el operativo retorno, que generalmente es entre las 19 horas y ya cerca de la medianoche. Así escuchamos entonces las acciones que van a estar tomando o realizando la Policía Nacional en base a estos últimos hechos registrados que implica precisamente la ola de asalto, como también así el grado de violencia con el cual actúan los asaltantes. Mencionaba también que este operativo, estas patrullas gigantes, como mencionaba la comisario, se estarían realizando con todas las unidades. Entiéndase con los operativos ya habituales, podemos decirlo mal y pronto, como también así con el apoyo de los distintos departamentos a fin de fortalecer precisamente el trabajo impulsado o que reactivará en este caso la Policía Nacional, Sara.